Estamos con nuestra cámara informativa en la ruta de la ayuda solidaria. En esta ocasión encontramos por acá, por lo que es el barrio Lomaquito, para poder llevar a cabo una ayuda solidaria. Y en esta ocasión la tenemos a la señora María Morocho, más conocida como Doña Lolita. Hoy en verdad estamos queriendo ayudar y que ojalá el pueblo de Arenillas, nuestras autoridades puedan colaborar con Don Hugo Azuero, que está delicado de salud. Lolita, cuéntanos la situación de Don Hugo. Muy buenas tardes, pueblo de Arenillas, un pueblo muy colaborador. Bueno, en esta tarde yo le doy gracias primeramente a Dios y por la oportunidad de poderme dirigir hacia ustedes, con el único que me ayuden para poderle ayudar a Don Hugo Azuero, al que fue mi padrastro, todos lo conocen. Es el señor que lustraba los zapatos ahí subiendo las gradas del mercado. Lastimosamente por una indisciplina personal y que cada uno de nosotros lo conllevamos hoy en el día a día, esta pandemia del COVID. El señor, por no hacer caso, se ha contagiado del COVID y hoy está pagando las consecuencias. En el COVID, yo recién me enteré el día miércoles de la semana pasada y lo he estado asistiendo. El señor tiene familia en Guaquillas, pero es como si no la tuvieran. Y si ellos llegaran a escuchar esta entrevista, creo que les daría vergüenza. Todos los doctores en el hospital saben que yo he estado pendiente del señor. Hoy he tenido una conversación con el doctor Mohamed, me dice que estaba un poquito mejor, que los signos vitales están mejor y le agradezco a Dios porque le va a dar una nueva oportunidad. Bueno, y eso Lolita, estás queriendo hacer una actividad. Bueno, sí, que me colaboren para poder hacer una actividad. Voy a hacer una chuleta asada y espero que cada uno de ustedes, amigos, conocidos, clientes, y yo les pido con mucho amor, ayúdenme porque yo no tengo dinero en la actualidad. Yo le quiero ayudar al señor. El señor no puede seguir viviendo en las condiciones que he estado viviendo ahí en San Vicente. Es una condición muy precaria. Todo lo que tiene ahí está contaminado por el COVID. Si ustedes, amigos televidentes, amables amigos de nuestra Cámara Informativa de Manuel Aguilar, quieran colaborar, por favor, háganlo directamente con la persona a la cual estamos entrevistando, la señora Lolita. Ustedes pueden llamar o venir aquí a su domicilio. Llame al número 09-810-61-305 o venga directamente aquí al domicilio que usted la puede constatar, le puede colaborar. Y también si desea, ¿cuándo es la actividad, Lolita? ¿Cuándo va a ser la actividad? Para el día domingo la voy a hacer. ¿Este domingo? Sí. ¿Este domingo a qué horas? En la mañana, tipo 8 de la mañana. Tipo 8 de la mañana. Si usted desea, llámele, que le separen unos platitos, o quiere donar las cositas, los ingredientes, o puede venir con su familia, con sus amigos aquí. Lolita lo atenderá, como ella siempre ha sido tan amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!